¡Rumbo al Norte! Voy a ver la farmacia de Vigo. Que Carl Urban y Vigo Mortensen eran buenos amigos, ya lo sabíamos. Somos amigos de Rohan y de Theoden, tu rey. Lucharon juntos por la Tierra Media. Y diez años después, hemos comprobado que sigue el buen rollo entre ellos. Por supuesto, en todo cine recogemos el guante. Y cuando tenemos a Vigo a tiro dos días después, le preguntamos por su granja de cabras segoviana. Pero antes de revelaros lo que nos contestó, os pedimos en nuestra página web que os inventaseis vuestro propio guión para la granja de Vigo. Nos habéis propuesto desde quesos infectados por un virus mortal. Y a uno había dos personas, luego cuatro y luego dieciséis. En tres meses, mil millones. Eso es a lo que nos enfrentamos. A un agujero en el espacio-tiempo. Duerta al sol. Una cinta con tintes intimistas. O un plan mucho más al modo variano que Vigo, tras un cambio de sexo, vuelve al pueblo para hacerse cargo de la granja de su padre. Todas eran ideas de Oscar, pero si algo nos enseña el cine, es que la realidad supera muchas veces a la ficción. Bueno, no sé nada de eso. Es mentiroso. Vaga aquí y allá según cuentas. Sí sé cocinar, pero que eso no he hecho nunca en mi vida. Lo lamento. Yo creo que es venganza por cosas que yo he dicho públicamente sobre él. Literalmente. Entonces, se ha vengado, pero bien, me parece. Porque ya me han preguntado varios sobre las cabras de... ...del alta montaña.